Hola, ¿cómo están? Comenzamos este nuevo video partiendo desde Mina Clavero hacia Merlo, pasando por lugares muy bellos detrás de la sierra como son Las Rosas y Villa Dolores, entre otros. Al llegar a Merlo recorrimos la ciudad y subimos al Mirador de los Cóndores, lugar que siempre es recomendable visitar ya que tenemos hermosas vistas de todo el valle, como veremos en el video. Luego de ahí, ingresamos en el Camino de Tierra que nos llevaría hasta la cruz a través de imponentes paisajes. En la descripción del video les dejo el mapa por si no saben por dónde ir. El trayecto de Tierra no presenta grandes dificultades para ningún tipo de vehículo, razón por la cual a los que deseen hacerlo y no estén seguros, vayan y disfruten de todo esto ustedes mismos. Bueno, muchas gracias, los dejo con el resto del video y si tienen alguna inquietud, no duden en dejarme un comentario. Un abrazo grande y saludos a todos. 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 Gracias por ver el video.